Hola amigos, les voy a contar una historia de la caperucita roja, a ver si les gusta. Caperucita roja era una niña de 29 años, muy feliz y muy sexosa. Rosa Melcacho le decían, bueno se llamaba, y le decían caperucita roja, porque era capadora profesional, y capaba toros y hombres solteros, a veces casados. A ella la traicionaron varias veces, porque se vestía muy bonito, con minifalda, escotes hasta el ombligo, y pues todo, ella no lo hacía por causar algo, sino que lo hacía por, que hacía mucho calor, y el calor estaba muy fuerte, porque vivía ahí en Tanganguato. Los hombres pensaban que era una vendedora de caricias, como dice la canción, pero no era ella así, mujer linda de pocos amigos, miles de pretendientes, miles. Ellos le querían quitar todo con sus dientes, y después conoció al señor Elvis Cornelio, alias el Lobo Feroz, que por qué, era un hombre muy muy sexuado, ser sexuado, agarraba de todo, que tuviera una oriola, y fuera humano, saludos a Viruchis. Entonces, pues, así fue, un día, Caperucita fue a, con su canastita, con su abuelita, toda linda, a darle unos globos para su orgifiesta, que decía su abuela. Y, pues, ya fue, y, paseó por el bosque, de repente se encontró, ahí a un hombre, llamado, bueno, le decían el Lobo Feroz. El Lobo fue porque, pues, era como entreleñador, le gustaban los leños, y todo, todo lo que se moviera. Pero, ahí les va. Él, le gustaba mucho, este, lo que son los hongos. Entonces, pues, fue a coleccionar y recolectar, porque decían que los llevaba al más allá, y quién sabe qué cosas. Entonces, pues, él, fastidiado de toda la vida, se iba por el camino fácil, y, pues, ya, se fue a buscar hongos, y ahí encontró a Caperucita Roja. La encontró, y él, como era un ser sexuado, pues, le llamó la atención Caperucita. Y, pues, sí, el encuentro se dio en el bosque, cuando Caperucita iba y se topó con el Lobo, y el Lobo le dijo, Hola. Y ella respondió, Hola. Tenía voz como de pájaro. Y él le dijo, Ay, Caperucita. No sé cómo se sabía su nombre, pero, sí, así fue. Ella le dijo, ¿Tú quién eres? Y. Y él le respondió, Soy... No te voy a decir. No, ya dime, ¿tú quién eres? No seas... Mala onda. Tu abuela. Y ella dijo, Ay, mi abuela. Ay, mi abuela. Qué... Bonita te ves ahora. Bueno, no tan bonito, pero has cambiado. Y... Te ha cambiado hasta la voz. Sí, Caperucita. Sí. Pero es porque... Pues, te quiero mucho. ¡Ah! El Lobo... Bueno, no. El Lobo la... La... Abrazó. La besó. Y Caperucita le dijo, Oye, ¿qué manos tan grandes tienes? Y dijo el Lobo. Sí, es para cogerte mejor. Y Caperucita dijo, No, puede ser. Abuela, ¿qué brazos tan grandes tienes? Y... Y... El Lobo respondió, Son para abrazarte mejor. Y ya las manos las tenían en lugares prohibidos. Y dijo, Ay, abuelita. Estás muy loca. Y dijo el Lobo. Sí, estoy loco por ti. ¿Loco o loca? No, pues loca. Ah, es que te entendí otra cosa. Luego le dijo, Abuela, pero qué grandes brazos tienes, tan... musculosos, tan... bien desarrollados. Y el Lobo le dijo, Sí, es que voy al gym. Y ella le dijo, Abuela, qué cariñosa eres. Y el Lobo dijo, Sí, así soy con las niñas traviesas como tú. Y pues ya, a ver, pues ya no me acuerdo qué más pasó. Y él le dijo, Bésame, hijita, bésame. Tú confía en mí. Y... Y... Caperucita le dijo, No, espera, antes de abrazarte, déjame te doy tus globos. Y... el... el Lobo le dijo, No, con globos no. Así. Ella... este... Pues resultó herida, porque... no del corazón, pero sí herida. Porque el Lobo le dijo, bueno, para... para no hacerles el cuento largo, ella le dijo, Ya no, el Lobo, ya no. Y el... el Lobo le dijo, Sí, 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 sí quiero. Pero dice, sin protección, no. Y... y el Lobo le dijo, no. Ella... pues optó por retirarse, pero el Lobo la cogió y la tiró al río. fue todo lo que sucedió. Caperoncita gritaba, gritaba, decía, No, estoy en el río, me estoy ahogando. Y entonces fue cuando llegó el señor leñador, que era tuleño, porque venía de Tula. iba pasando viendo qué hacían los dos, ¿no? Era bollerista profesional, pues le gustaba ver nada más. Y entonces le dijo, Cásate conmigo, Caperoncita, es que me encantó esta sesión. Te vi, dice, la Caperoncita que sí, porque... porque estaba muy... muy lindo, que la había salvado, y pues ya vivieron felices para siempre, tuvieron... hijos que se llamaban Piojos... Piojosos Púbicos, y... Colorín Colorado. La enseñanza de este cuento es... Ve con Don Pancho a que te dé... una buena... No, no era así. La conclusión es, ve con Don Pancho, y... Úsalo, antes de que te... gane el lobo que llevas dentro, el lobo feroz. Y colorín, me dejas colorado, este cuento... se ha acabado, espero que les haya gustado. mmm... ya van, adiós, 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 adiós.